Se establece la facultad de nuestro país de ejercer su jurisdicción, no sólo como forma de defensa ante acciones tendientes a atacar, desconocer y respetar responsabilidades penales y la sanción respectiva que las mismas conllevan ante la comisión por las personas involucradas de los tipos penales en lo que incurran, en este caso de acuerdo a nuestra legislación venezolana, las cuales en el caso particular son, y las voy a citar, 1. Robo agravado, artículo 458 del Código Penal, 2. Legitimación de capitales, artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, 3. Tribuación ilegítima de libertad, artículo 175 del Código Penal, 4. Simulación de hechos punibles, artículo 239 del Código Penal, 5. Interferencia ilícita, artículo 140 de la Ley de Aeronáutica Civil, 6. Inutilización de aeronave, artículo 145 de la Ley Aeronáutica Civil, 7. Asociación para delinquir, artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Por todo lo anteriormente expresado y relatado acá, este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso, y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. Uno, Javier Milley, Presidente de la República Argentina, Karina Milley, Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina, y Patricia Burlich, Ministra de la Seguridad de la Nación Argentina. Una burla para la justicia no última.